¿En qué debemos fijarnos para saber si estamos en el lugar adecuado o si se trata de debut y despedida? Por supuesto me estoy refiriendo a los restaurantes. No se despeguen pues hoy los voy a llevar a conocer las delicias que hay en Paseo Arcos Bosques. ¡Comenzamos! Arcos Bosques reúne en un solo lugar los mejores restaurantes. Si estás indeciso sobre qué tipo de comida quieres, no te preocupes. Solo es cuestión de que recorras sus pasillos y veas toda la variedad que ofrecen sus diferentes restaurantes, donde podrás compartir en cualquiera de ellos esas ocasiones tan importantes. Por ejemplo, salir con amigos o festejar el cumpleaños de uno de ellos. Penny Lane es el lugar correcto ya que ofrece diferentes opciones, ya sea en su restaurante, en el bar o jugar boliche con tus amigos es ideal. Partners and Brothers también es perfecto para compartir con los amigos. Cocina Americana donde puedes armar tu propia hamburguesa como te guste y hacer un momento inolvidable. Si se te antoja comer algo más sano o sales del gym y no sabes qué comer, The Fresh Root es la mejor opción ya que cuenta con alimentos bajos en calorías o giornale. Con su exclusivo concepto, The Healthy Food son perfectos. Ahora que si lo que buscas es una cena romántica y quedar bien con esa persona, te recomiendo dos lugares que a mí me encantan. Matilde que ofrece comida mediterránea o Costa Guadiana, un lugar bellísimo que lo disfrutarán al máximo. Cerrar negocios y reuniones importantes de trabajo puede ser en Puerto Madero. Cocina Argentina selecta en carnes y mariscos y su alta gama de vinos es perfecta. Onobu, comida japonesa con fusión de cocinas extranjeras como la peruana o argentina y su exclusivo y elegante diseño en sus espacios inigualables. Recuerda, un buen servicio es cumplir con lo que realmente necesitas como cliente. Desayunos con la mejor panadería artesanal francesa en Maison Kayser, el delicioso sushi en Moshi Moshi, cocina italiana con las mejores pizzas a la leña en Fifty Friends, los mariscos de la popular y no podía faltar nuestra orgullosa cocina mexicana que solo Porfirios puede ofrecerte. Son lugares perfectos para compartir en familia. No lo dudes, las delicias de paseo Arcos Bosques son tu mejor opción. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Yo soy Paulina García Robles y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live. ¡Gracias!